El público se va a encontrar con una exposición que es producto de la colaboración de distintas personas e instituciones que quieren justamente lograr esto, una inclusión real en un museo de para todos y para todas, donde van a poder no solo observar a tres grandes artistas, sino que al trabajo de estos tres grandes artistas, sino que también van a poder ser incluidos dentro de la exposición a través de un trabajo de reflexión y de acción en una de las salas.